MAU Vamos a hacer de pronto un simbolacro de cómo se hace un rezo para entender un poco lo que hacen. En este caso de las mujeres MAU, hay diferentes poses. Estamos separados debido a la pandemia, por supuesto deberíamos tener de pronto un tapete, pero con esto es suficiente. ¿Cómo se hacen los rezos y las posturas para esta MAU? En las oraciones consta de varias posturas. La postura de a pie, por ejemplo, comenzamos así, diciendo, Allahu Akbar, Dios es grande, es una postura a pie. Y luego la postura de inclinación. Luego lo hacemos así, mirando hacia el lugar de postración y luego levantamos así. Y el último, la postura de postración. Lo hacemos así. Y luego la postura sentada. Así son cinco o seis posturas que en cada oración un musulmán debería hacer. Es un ejercicio también, tanto físico como espiritual. ¿Qué pasa si tiene problemas de astritis o se siente mal? Esto parece una pregunta que sale del hogar, pero puede pasar y la gente con la edad no es igual. Si hay personas con estos problemas de astritis, él puede llevar, rezar en la silla. Entonces, por eso hay sillas que están aquí. ¿Para qué se sienten? Que pueden sentarse y rezar. MAU, yo vi al final del rezo que hay un momento donde voltearon a la derecha y luego voltearon a la izquierda. ¿Qué significa? Mira, es que la oración tiene palabra a la vez. Hay cinco oraciones, tres oraciones con altavoces y dos oraciones sin voces. Es que esta oración es especial con sermón y luego con altavoces. Normalmente, cuando los musulmanes rezan cinco veces al día, esta hora no rezan con altavoces. Solo es algo típico del día del viernes, como en catolicismo, en la misa. En la misa. Es decir, la parte larga del rezo se hace los viernes en congregación. El resto de la semana la gente viene y la oración dura más o menos 10, 15 minutos. 10, 15 minutos, sí. El resto de la semana la gente viene y la oración dura más o menos 10, 15 minutos. ¿El resto de la semana la gente viene y no encuentra más o menos 10, 15 minutos. Y el resto de la semana la gente viene y no encuentra más o menos 10, 15 minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!